En video de cámara de seguridad que he registrado el momento en el que una mujer quien se transportaba en una motocicleta se estrella contra un vehículo que se encontraba a un costado de la calle 49 con carrera 19. La mujer quien transitaba a baja velocidad pero que al parecer iba distraída con su teléfono celular, conducía por la acera derecha de la vía cuando sin percatarse, colisiona contra un vehículo que estaba allí parqueado. La joven de inmediato se baja de la moto y queda sorprendida por lo que había acabado de ocurrir. De inmediato, demás personas que se dieron cuenta de lo sucedido llegaron para auxiliarla. Al parecer salió ilesa de este accidente. El hecho ocurrió la noche de este lunes hacia las 8 de la noche. El llamado es para que quienes conduzcan eviten cualquier tipo de distracción que pueda aportar a que se presenten accidentes como estos. Gracias por ver el video.